Zunilda, hoy presentás nuevamente tu número musical. Quería que me cuentes cuáles eran tus expectativas ante esta nueva Expo APAS del día de hoy. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos. Esta es la tercera vez que venimos a tocar APAS. Y la verdad que siempre que nos hemos presentado, la gente siempre tiene la mejor, ¿no? Siempre está lleno de gente en este lugar porque viene gente de todos lados. Así que siempre nos reciben con mucho cariño, bailan todas las canciones. Así que siempre estamos muy contentos de estar presentándonos. Y bueno, qué lindo que toque justamente el día de la primavera. Es un día festivo, también la Expo APAS. Contame qué canciones tienen preparadas para el día de hoy. Y tenemos, como siempre, no pueden faltar para mi repertorio zambas. Zamba, chacarera, gato, todo para bailar. Así que espero que la gente se divierta. Y bueno, nosotros presentar algo lindo que tenemos preparado. Y bueno, las zambas son las que más me gustan a mí. Así que es una jornada musical bien movida para el día de hoy. Movidita, movidita. Con todos los estilos de danzas. Y tenés otros músicos también con vos. Sí, sí. Está mi hermano, que está con la guitarra. Darío Machado. Rubén Sáenz en bajo. Y Enrique de Morris en bombo. Bueno, son todos un gran equipo. Así que bueno, espero que te vaya muy bien para el día de hoy. Que alegres esta jornada del Día de la Primavera. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si tuviera otra vez la oportunidad de sentir conmigo. Tu boquita de miel, tu mirada que ayer hizo poder me abrigo. Tu boquita de miel, tu mirada que ayer hizo poder me abrigo. Si pudiera volver el tiempo hacia atrás de este cruel destino. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. Estarías aquí, pero hoy llora mi voz, porque tú te has ido. ¡Gracias!